¡Aquí en dos santa mamá! ¡Vamos a ver, hueco! ¡Ven a la izquierda, eh! ¡Usted nomás dele! ¡Ah, cabrón! ¡Mira a este güey que está aquí, hombre! ¡Con esa pinche madre! ¡Un hombre tan loco, hombre! ¡No se vaya a asustar! ¡Ah, cabrón! ¡Mira nomás los ojotes, hombre! ¡Sí puedes leer! ¡Oye, tú sabes leer bien, ¿verdad? ¿Y ahora qué más me vas a enseñar, mijo, hombre? ¡Mir, ni en eso! ¡Ay, güey! ¡Mijo, tú vas a trabajar de security! ¡Ah, cabrón! ¡Porque ves todo, mijo! ¡Ah, cabrón!